Mi encuentro con un mentor de liderazgo. Era otra aburridísima mañana de lunes. Nuestro equipo acababa de terminar lo que llamábamos melé de lunes por la mañana. La reunión de principio de semana en la que se reconocía a los mejores empleados, a los que todos teníamos que aplaudir. Las ventas no iban muy bien y algunos esperaban que la librería cerrara como parte de la reestructuración que se estaba llevando a cabo en la empresa. Había que recortar gastos, mejorar las operaciones y aumentar los beneficios y deprisa. El objetivo de la reunión era recordar a todo el equipo la misión y los valores de la compañía, así como animarnos y motivarnos para ser productivos durante la semana. Al final del año, todas las tiendas elegían a su mejor empleado, que se presentaba al galardón anual del mejor vendedor de América que otorgaba la empresa. El premio iba acompañado de una generosa bonificación en metálico y una semana de vacaciones en Aruba. En realidad, a mí todo aquello me desmotivaba y me desanimaba. Cada vez era más apático en mi trabajo y no me cortaba en comunicar estos sentimientos a cualquier compañero de trabajo que tuviera la mala suerte de cruzarse en mi camino. Entonces pasó algo muy misterioso. Mientras estaba tomando el café oculto tras unas altas estanterías de la sección de la empresa, intentando escaparme de cualquier tarea, me dieron unos golpecitos en el hombro. Me giré rápidamente y me quedé pasmado. Tenía delante un hombre con un aspecto absolutamente estrambótico. Su ropa era un desastre, vieja, ajandrosa y llena de agujeros. Llevaba un viejo chaleco a cuadros y las mangas de la camisa remangadas, como si a pesar de tener aquella pinta fuera un enérgico ejecutivo. Del bolsillo del chaleco asomaba un pañuelo amarillo con dibujos de Mickey Mouse y colgada al cuello llevaba una chapa de plata con unas sencillas iniciales grabadas con un tipo de letra moderno, LSC. Le miré los pies y cuál fue mi sorpresa, al ver que los zapatos eran nuevos, unos mocacines relucientes. El hombre permaneció quieto y en silencio. Percibía cómo mi incomodidad crecía cada segundo, pero por lo visto él no necesitaba decir nada. Un don muy poco común en este mundo del mucho hablar y poco hacer. Su rostro era un mapa de arrugas que ponía de manifiesto su avanzada edad. Tenía los dientes despostillados y manchados. Llevaba el pelo despeinado y apuntaba a todas las direcciones como el gran Albert Einstein, en esa foto en blanco y negro que parece burlón y sacando la lengua. Pero lo que más me impactó de aquel extraño personaje que tenía delante esa anódina mañana de lunes, fueron sus ojos. Por su desañilado aspecto, cualquier hubiera pensado que era un vagabundo o incluso un chiflado, pero su mirada era penetrante y sus ojos limpios. Ya sé que esto suena raro, pero en aquella mirada hipnótica me sentí no solo seguro, sino como si estuviera en presencia de un ser humano imponente. —¡Hola, Blake! —me saludó por fin el misterioso caballero. Su voz profunda y firme me tranquilizó todavía más. —Me alegro mucho de conocerte. —¡Aquí en la biblioteca todo el mundo me habla mucho de ti! Ese tipo sabía mi nombre. Tal vez debía haberme preocupado. Al fin y al cabo en Nueva York viven muchos bichos raros y la pinta de aquel tipo era cuanto menos desconcertante. ¿Quién era? ¿Cómo había entrado a la librería? ¿Debería llamar a seguridad? ¿Y cómo demonios sabía mi nombre? —Tranquilo, amigo —dijo, tendiéndome la mano. —Soy Tommy Flimm. Acaban de trasladarme a esta librería de la zona alta. Ya sé que no tengo la pinta que uno espera de una tienda de esa zona, pero lo cierto es que el año pasado llegué a ser el empleado del año. Más vale que me trates bien. A lo mejor un día llego a ser tu jefe. —¿Me tomas el pelo? ¿Trabajas aquí? —Sí, pero no te preocupes. Ser tu jefe no es uno de mis sueños. Los cargos no me interesan nada. A mí lo único que me importa es dar lo máximo en mi trabajo. Y para hacer eso no necesito tener ninguna autoridad oficial. Los cargos no me interesan nada. A mí lo único que me importa es dar lo máximo en mi trabajo. Y para hacer eso no necesito tener ninguna autoridad oficial. Espero que no te importe que te diga que he sido el empleado número uno en esta empresa durante cinco años seguidos. Aquel tipo tan raro debía estar alucinando. Yo me moví un poco de aquí para allá. Pensé que si todavía tenía la oportunidad, debería echarme a correr. Pero habría hecho el ridículo. Bastante poco respeto me tenían mis compañeros de trabajo. Además me encantaba mi café matutino. No iba a dejarlo a medias. Por otra parte, tengo que admitir que aquel hombre era de lo más interesante. Así que decidí quedarme. Miré alrededor buscando una cámara oculta. A lo mejor aquello era una broma de mis compañeros que luego aparecería en uno de esos programas de televisión que se dedican a dejar en ridículo a los desgraciados que caen en sus bien diseñadas trampas. Pero por allí no se veía ninguna cámara. Vale, dije, con la voz temblorosa, un poco a pesar de ser veterano de guerra y haber soportado experiencias y dramas mucho más extremos que aquella situación. Hola Tommy, encantado de conocerte. ¿Por qué te trasladaron a esta tienda? Pregunté. Aunque en realidad quería añadir. Y no a un manicomio. Por lo visto, la librería se hunde. Bueno, no me han mandado aquí a la fuerza, Blake. El traslado lo pedí yo. Explicó. Parecía muy seguro y totalmente cuerdo. Quería cambiar de tienda porque en la otra librería ya no crecía. Me pareció que aquí podría ser algo de más provecho. Cuanto más difíciles son las circunstancias, mayores son las oportunidades, Blake. Quería venir aquí y trabajar contigo. Añadió con otra sonrisa. Yo no tenía idea de dónde iría a parar esta conversación. ¿Quién era ese individuo? Los dibujitos de Mickey Mouse de su pañuelo estaban empezando a hartarme. Con todos los respetos hacia el ratoncito que había hecho las delicias de millones de personas. Me preguntó. ¿Te suena el nombre de Oscar? Yo di un respiro. Por un momento me quedé sin aliento. Se me aceleró el corazón. Mis piernas empezaron a temblar. Respondí. Mi padre se llamaba Oscar. Cada vez más emocionado. Sintiendo de nuevo la tristeza que había enterrado dentro de mí la muerte de mis padres. La mirada de Tommy se suavizó y en ese momento sentí que era un hombre bueno. Me puso una mano en el hombro y me dijo. Tu padre y yo éramos amigos. Tu padre y yo éramos amigos en Milwaukee. Nos criamos juntos. Pero cuando se trasladó a Nueva York ya no volví a verlo. Manteníamos el contacto a través de correo. Eso sí, nos escribíamos largas cartas contándonos cómo nos iba en la vida. Tu padre fue quien me animó para que viniera a esta ciudad cuando tuve problemas para encontrar trabajo. Su fortaleza me recordó el coraje que yo tenía dentro de mí pero que había olvidado. Siento mucho lo que pasó con tus padres, Blake. Eran buenas personas. En fin, prosiguió ahora mirándome a la cara. Oscar me hablaba siempre de ti y de todo lo que hacías. Siempre me decía que tenías un gran potencial y que pensaba que estabas destinado a algo grande. Creía en ti de verdad, Blake, pero tenía la impresión de que necesitabas que alguien te inspirara y te mostrara cómo alcanzar lo mejor de ti mismo. Y por razones que no vienen al caso, creía que esa persona no era él. No me lo podía creer. Aquel desconocido había sido amigo de mi padre. Todo aquello era surrealista. Me senté en un taburete y apoyé la espalda contra los libros. No te preocupes, Blake. Para encontrar el camino al que estás destinado, primero tienes que perderte en él. A veces necesitamos desviarnos para poder orientarnos. Todo lo que has pasado desde la pérdida de tus seres queridos hasta tu destino en Irak ha sido una preparación. —¿Preparación? —dije. —Claro. Si no hubieras pasado por todo eso, no estarías ni mucho menos preparado para escuchar lo que he venido a enseñarte. La vida tenía que destruirte para que tú pudieras reconstruirte. Aguarda ver los cambios que te esperan. Antes de que te des cuenta siquiera, serás la estrella de la compañía. Afirmó con vemencia. Una estrella, pregunté, Tommy al instante alzó un puño al aire y comenzó a menear las caderas al estilo de Mick Jagger, pero en patético. —Sí, una estrella, repitió riéndose. —Pero si a mí me cuesta llegar al final del día. Mira, ya sé que intentas ayudar y de verdad que es alucinante que conocieras a mi padre, pero no tienes ni idea de lo que yo he pasado. todavía me saltan las imágenes de la guerra, cuanto menos lo espero. La mayoría de las noches me cuesta conciliar el sueño, así que casi siempre estoy agotado, y aunque ya hace tiempo que volví, la relación con mi novia no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Así que mi objetivo no es convertirme en una estrella, mi objetivo es sobrevivir. Tommy se cruzó de brazos y me miró a los ojos. Te entiendo, me aseguró muy serio, y respeto lo que me dices, Black, pero por favor, solo te pido que estés abierto a lo que he venido a compartir contigo. Mi vida también era un desastre, pero cambió por completo. Fue como un milagro, y te garantizo que a ti te pasará lo mismo. Hace tiempo le prometí a tu padre que te ayudaría, pero nunca encontraba el momento apropiado para venir a verte. De pronto un día, por capricho del destino, vi tu nombre en una de las solicitudes de trabajo que recibimos en la empresa. Una de las cosas buenas de ganar el premio del mejor vendedor, además de la bonificación en metálico y el viaje a Caribe, es que puedes sentarte en el departamento de contratación, desayunar con el equipo ejecutivo e intercambiar ideas para mejorar la empresa. Me di cuenta de que aquella era mi oportunidad de llegar hacia ti y compartir contigo una filosofía de liderazgo en los negocios y de éxito en la vida que yo aprendí hace muchos años. cuando andaba algo perdido en mi viaje personal y profesional. Imagínate que llegaras a ser tan bueno en lo que haces que cuando entraras por la puerta todas las mañanas la gente empezara a aplaudir y aclamarte como pasa con Coldplay, U2 o Green Day, exclamó Tommy cada vez más entusiasmado. la idea me hizo reír, a lo mejor si tenía su gracia eso de ser la estrella de la empresa y desde luego quería tener la oportunidad de ganar del viaje a Aruba y el dinero. Tommy continuó y ahora imagínate que no solo llegases a la cima en tu carrera sino también en cuestiones de salud y en tus relaciones y en tu felicidad. Yo puedo enseñarte cómo lograr todo eso y es mucho más fácil de lo que seguramente crees. Esa chapa con las siglas LSC ¿tienen algo que ver con lo que quieres enseñarme? pregunté cada vez más curioso. Muy bien, Tommy dio una palmada. Esto va a ser más sencillo de lo que esperaba. Sí, LSC es el núcleo del método que estás a punto de descubrir. Es una forma profundamente simple y a la vez simplemente profunda de trabajar y de vivir. El día que cuatro maestros muy especiales me enseñaron esto experimenté un cambio trascendental. Ya no volví a ser la misma persona. Sé que todo esto parece de lo más raro e increíble Blake pero fue exactamente así como ocurrió. De hecho, casi inmediatamente después de que se me revelase el proceso empecé a ver al mundo con otros ojos y las consecuencias eran increíbles. Yo pensaba intrigado, escéptico, sí, pero fascinado. Mi instinto me decía que por raro que pareciera todo aquello, aquel hombre no mentía. ¿Tanto poder tiene esta filosofía que has descubierto? Pues sí. Tommy frotó distraído las letras LSC de su chapa. Así es, añadió. Luego se quedó callado y jogueteó un rato con su pelo. La librería empezaba a llenarse y mi café se había quedado helado. Por un momento me distraje y entonces decidí a ser de abogado del diablo. Tommy, espero no te molestes, pero si esto del LSC es tan especial, ¿por qué sigues trabajando en la librería? ¿No podrías jubilarte? Y perdona, pero te han trasladado aquí y ni siquiera te han hecho manager. Estás al mismo nivel que yo. No parece que tus enseñanzas te hayan servido de mucho, ¿no? Comenté sarcástico. Observé atentamente su reacción. Esperaba que se pusiera a la defensiva o incluso que se enfadase, como hace la mayoría de gente cuando la desafían. Pero Tommy era todo cortesía. Permaneció en silencio inmóvil. Al rato respiró hondo y sonrió. Buena pregunta, Blake. Eres sincero y eso me gusta. Hay que pulir un poco las aristas. Sí, pero veo que dices lo que piensas y esa es una gran cualidad. Bien, en primer lugar, tienes razón por lo de la jubilación. De hecho, la semana pasada cumplí 77 años. Felicidades, Tommy. Le interrumpí un poco arrepentido, acordándome de que mi abuelo decía de mí que era un corazón con dos piernas y sintiéndome algo avergonzado por mi rudeza. No podía ser tan duro con Tommy. Era un anciano y mis padres me habían enseñado a tratar a los ancianos con el mayor respeto. La verdad es que me siento joven. La edad no es más que un estado de la mente, una etiqueta que utiliza la tribu para encasillar a la gente y poner límites a todo lo que se puede. Yo prefiero no dirigir mi vida a partir de las etiquetas, pero sí, podría haberme jubilado y sin embargo sigo trabajando para la empresa. Llevo con ello más de 50 años. Caramba, la cuestión es esta, ¿por qué iba a dejar un trabajo que me gusta tanto? Me la paso de miedo y hacer un trabajo que me gusta es una manera de mantenerme joven por dentro. Aquí tengo la oportunidad de ser creativo y ejercitar la mente resolviendo problemas. Puedo hacer nuevos amigos tratando maravillosamente a los clientes todos los días. Y tengo la posibilidad de inspirar a mis compañeros de trabajo con el ejemplo positivo que he decidido dar. Además, estoy muy contento porque hacer un buen trabajo es una de las tácticas mejores y más sencillas para ser feliz. Todo esto da sentido a mi vida. Oye, siento haber sido tan brusco, muscullé, todavía sentado en el taburete mirando hacia arriba a aquel hombre que empecé a darme cuenta en ese momento que iba a convertirse en el mentor que tanto necesitaba. No te preocupes, pero permíteme que te conteste también o por qué no me han hecho manager. Porque eso concierne al núcleo de la filosofía LSC. Ni quiero ni necesito ser manager. Simplemente no me interesa. ¿Qué significa LSC, Tommy? Pregunté cada vez menos en guardia y más fascinado. Bueno, lo primero que hay que decir es que no tiene nada de mágico. Es una manera real y enormemente práctica de hacer negocios y llevar la vida. Como sabes, el mundo está experimentando un cambio profundo. Vivimos un momento de lo más incierto y excepcional. Lo que antes funcionaba ya no funciona. En eso estoy de acuerdo. Cada día trae nuevas dificultades y más confusión. Esta empresa se halla en un momento crítico. Mis clientes me cuentan que la vida cada vez resulta más complicada y todas las personas con las que hablo están estresadísimas con tanto cambio. ¿Cuál es la solución, Tommy? Su respuesta fue el liderazgo y añadió solo hay una forma en que una empresa salga victoriosa en este nuevo mundo, Blake. Ninguna otra solución dará resultado. ¿Y de qué se trata? Desarrollar el talento para el liderazgo de cada una de las personas de la empresa y hacerlo más deprisa que la competencia. Para una empresa, la única manera de que no se la coman es fortalecer las capacidades de sus trabajadores para que sean líderes en todo lo que hacen, desde el conserje hasta el director ejecutivo. todos deben ejercer el liderazgo y asumir la responsabilidad del éxito de la empresa. Esta idea es aplicable en cualquier organización, no solo en una compañía de negocios. Las organizaciones sin ánimo de lucro necesitan formar líderes en todos los niveles. Las industrias necesitan formar líderes en todos los niveles. Los gobiernos y las ONG necesitan formar líderes en todos los niveles. Las ciudades y las comunidades necesitan formar líderes en todos los niveles. Incluso los colegios y las universidades tienen que asimilar la idea de que cada uno de nosotros tenemos el poder de ejercer el liderazgo en todo lo que hacemos. Si es que todas estas organizaciones quieren sobrevivir y avanzar en estos tiempos de cambios radicales. Nunca había pensado en el liderazgo en estos términos, Tommy. Siempre había pensado que los líderes son los que dirigen una organización, sea un ejército o sea un negocio. Todos necesitamos empezar a ejercer el liderazgo, independientemente de cuál sea nuestro cargo. Decir que no tienes un puesto elevado y por lo tanto no tienes que considerarte responsable de los resultados de la organización, ya no es una excusa. Para alcanzar el éxito, cada uno debe considerarse a sí mismo parte del equipo líder. Para liderar, no hace falta una autoridad oficial, sólo el deseo de implicarse y el compromiso de dejar una huella positiva. La madre Teresa lo expresó muy bien. Si cada uno barriera la puerta de su casa, el mundo estaría limpio. O sea, que para ser líderes tenemos que empezar por ser excelentes en lo que hacemos. Tommy entonces subió a un taburete del pasillo, empezó a mover las manos como director de orquesta, cerró los ojos, comenzó a tararear. Ese hombre era tronchante, un tío raro, es verdad, pero divertidísimo. ¿Qué haces, Tommy? exclamé. Aquel comportamiento era increíble. Unos cuantos clientes lo miraban divertidos. Un niño que tenía en las manos un libro de Jorge el Curioso lo señaló y echó a reír. ¿Qué pasaría con una sinfonía si un miembro de la orquesta tuviera el instrumento desafinado? ¿O no fuera un músico excelente? Entiendo, su música sonaría fuera de tono y en conjunto sería un desastre. Contesté, señalando lo obvio pero apreciando la demostración visual de mi mentor. Tommy permaneció de pie en el taburete y acto seguido fingió que era un actor. Sé sincero contigo mismo y de ello se seguirá como sigue la noche al día que no podrá ser falso con nadie declamó modulando la voz en un plan dramático y hablando en lo que supuse era el inglés de Shakespeare y eso ahora que viene pregunté mientras con los brazos cruzados meneaba la cabeza como si estuviera atónito. En el teatro se dice que en ningún papel es pequeño y eso mismo vale para los negocios Blake es algo parecido a la metáfora de la orquesta la única manera de que cualquier negocio y cualquier ser humano progrese en estos tiempos de cambios revolucionarios es comenzar a funcionar bajo un modelo revolucionario de liderazgo y este modelo consiste en crear un entorno y una cultura donde cada uno necesite ejercer el liderazgo donde cada uno apunte a la innovación donde cada uno inspire a sus compañeros donde cada uno esté abierto al cambio donde cada uno asuma responsabilidades por los resultados obtenidos donde cada uno sea positivo y donde cada uno se entregue sin reservas a dar lo mejor de sí mismo y una vez esto sea realidad la organización no sólo se adaptará perfectamente a las condiciones cambiantes sino además será líder en su campo quiere decir que en esta empresa ya no necesitamos cargos me parece que el director ejecutivo no le gustaría demasiado esta revolucionaria filosofía de liderazgo comenté con sinceridad bebiendo un sorbo de mi café frío no en este punto quiero ser absolutamente claro no contestó Tommy en este momento quiero ser absolutamente claro no estoy diciendo que una organización no necesita una jerarquía desde luego que la necesita necesitamos que el equipo ejecutivo plante su visión dirija el barco y asuma la responsabilidad final de los resultados la jerarquía y las estructuras mantienen el orden y se encargan de que todo progrese bien lo que digo es que para que una empresa triunfe en un medio de turbulencias del mundo empresarial de hoy cada uno de nosotros tenemos que asumir una responsabilidad personal convirtiéndonos en el director ejecutivo de nuestro propio papel en la dirección convirtiéndonos en el director ejecutivo de nuestro propio papel en la organización y ejerciendo el liderazgo dentro de nuestra propia posición la jerarquía y las estructuras mantienen el orden y se encargan de que todo progrese bien lo que digo es que para que una empresa triunfe en medio de las turbulencias del mundo empresarial de hoy cada uno de nosotros tenemos que asumir una responsabilidad personal convirtiéndonos en los directores ejecutivos de nuestro propio papel en la organización y ejercitando el liderazgo dentro de nuestra propia posición todos debemos ser líderes allí donde estamos destacar en el punto donde nos encontramos todos los trabajos son importantes y el maravilloso resultado del ejercicio de liderazgo dentro de tu área de influencia es que cuanto más lo hagas más se expandirá tu área de influencia es una gran idea es una gran idea Blake es una gran idea Blake independientemente del cual sea tu posición de la jerarquía oficial tienes un control absoluto sobre el trabajo que realizas la mayor capacidad que tiene el ser humano es decidir cómo responder a su entorno y cuando cada uno de nosotros decida optar por la excelencia en el trabajo y el liderazgo personal la organización ascenderá muy rápidamente entonces ¿qué significa LSC? insistí en primer lugar es una filosofía para el trabajo y la vida que cualquier persona de cualquier edad y cualquier punto del mundo pueden aplicar ahora mismo para desarrollar su propio líder interno y experimentar unos resultados espectaculares en cuestión de minutos todos llevamos un líder interno que está deseando que lo liberen todos poseemos una capacidad natural para ser líderes que no tiene nada que ver con altos cargos ni con la edad ni donde vivimos una chica de 28 años que trabaja en atención a clientes en una multinacional de Los Ángeles puede acceder a su líder interior utilizando el método que pronto vas a aprender y de esta manera entrar en una realidad completamente nueva en cuanto a los resultados que obtiene y las recompensas que recibe un ejecutivo de 34 años de San Francisco tiene un líder interior que ansía ver la luz del día tanto como un empresario de 40 años un estudiante de 16 años de Boston puede acceder a su líder interior y de esta manera alcanzar un sorprendente nivel de excelencia ahora lo entiendo bastante mejor Tommy cualquier persona en cualquier parte del mundo puede dar el paso y asumir la responsabilidad de impulsar el cambio buscar la excelencia y conocer el liderazgo un soldado que vive en Washington D.C. puede decidir dejar una huella positiva tanto como un maestro de Tokio un piloto de Perú o cualquier persona en cualquier lugar y posición todos llevan dentro ese potencial de liderazgo lo único que necesitamos es ser conscientes de ello y reconocerlo si la gente de todas las organizaciones de todas las empresas hasta los gobiernos de las comunidades hasta las escuelas abrazaran este concepto el mundo entero se transformaría vaya eso es lo que intentaba decirte amigo y una vez que despiertes tu líder interior deberás ponerlo en práctica todos los días porque tanto más utilices este poder mejor lo conocerás y más fuerte se hará y una cosa más Blake no puedo explicarte qué significa LSC solo los cuatro maestros que me enseñaron esta filosofía tienen permitido explicar el significado y solo lo harán bajo las condiciones más especiales me dijo en un tono pícaro aumentando todavía el misterio y frotando de nuevo aquellas siglas en su chapa por favor Tommy dímelo supliqué no puedo por lo menos todavía no ah y volviendo a la cuestión del por qué no soy manager quiero que sepas que en los últimos años me han ofrecido el puesto muchas veces si de verdad quieres saberlo si de verdad quieres saberlo todo me han ofrecido incluso ser vicepresidente en más ocasiones de las que recuerdo coche de la empresa cuentas de gastos despachos enormes y todo eso pero eso no es lo que quiero el liderazgo no tiene nada que ver con las ventajas materiales el liderazgo tiene que ver con la excelencia en tu trabajo y tu comportamiento como ya lo he apuntado se trata de realizar magníficamente tu trabajo en el puesto en el que te encuentres se trata de estimular a cada una de las personas con las que trabajas y a las que atiendes LSC es un secreto profundamente fundamental y sin embargo olvidado no hace falta tener un cargo para ser líder la idea está estupenda la gente que está hoy en día en el mundo de los negocios ha malinterpretado el liderazgo están tan equivocados creen que es algo propio únicamente de los ejecutivos que dirigen las compañías o los que dirigen un país exacto y eso no es verdad te lo repito porque es muy importante todo el mundo te lo repito porque es muy importante todo el mundo puede ser líder en realidad para formar una organización de verdad todas las personas que trabajan en ella deben ser líderes así durante estos años todas las mañanas he dejado mi ego en casa y he acudido a la librería mucho más preocupado por realizar un trabajo excelente por apoyar a mis compañeros y por ejercer un verdadero liderazgo estaba impresionado Tommy parecía un hombre de honor no había conocido a muchos como él desde que salí del ejército y volví a la vida civil estaba contentísimo de haberlo encontrado pero no pude evitar preguntarle ¿tienes tarjeta propia? yo no comenté algo decepcionado si Ten contestó sacándose una del bolsillo para enseñármela en la tarjeta con letras doradas ponía Brick Mind Book Quinta Avenida Nueva York Tommy Flynn Ser Humano ¿Tu puesto en la empresa es ser humano? exclamé que chulo me encanta como ya te he dicho Blake no hace falta tener un cargo para ser líder solo hace falta ser persona con eso basta no se necesita más porque todos los que vivimos hoy en el mundo poseemos unos poderes y un potencial que no reconocemos y que supera con mucho el poder que pueda darte un título en cuanto aprendas a despertar y luego aplicar esos poderes todos los elementos de tu vida alcanzarán el éxito el liderazgo se convertirá en algo automático me gusta mucho todo lo que dices la verdad es que escuchándote me siento de lo más optimista quiero alcanzar ese éxito del que me hablas y lo quiero ya eso es exactamente lo que me pasó a mí el día en que conocí a los cuatro maestros especiales de los que te he hablado me revelaron la filosofía del LSC y ya no volví a ser el mismo alcancé una comprensión profunda de lo que es el verdadero liderazgo los cargos dejaron de importarme tener un gran despacho dejó de importarme ganar un sueldo dejó de importarme ya sólo me preocupaba por dar lo mejor de mí mismo en el trabajo y ofrecer una contribución excelente en cada momento de mi vida y curiosamente a medida que se extendió el rumor de lo que estaba haciendo los altos ejecutivos me pusieron la alfombra roja me ofrecieron cargos me suplicaron que aceptara un buen despacho querían pagarme más de lo que cualquier otro vendedor de la empresa qué ironía cuando menos te importaban las recompensas que a casi todos nos preocupaban más te las ofrecían entonces rechazaste el dinero que te ofrecieron no pude evitar preguntarlo no acepté el dinero Tommy se echó a reír yo también me reía aquel tipo empezaba a gustarme cada vez me recordaba más a mi padre entendía que hubieran sido buenos amigos lo que trato de decirte Black es que jamás he ostentado un cargo en esta compañía empecé por abajo mucha gente va a trabajar pensando que en cuando tenga un puesto mejor y más responsabilidad se entregará en cuerpo y alma y hará un esfuerzo extra pero que yo sepa solo en los restaurantes te dan primero lo bueno y luego lo pagas en el trabajo y en la vida en general hay que pagar el precio del éxito antes de recoger las recompensas a propósito a propósito que todavía no hayas recibido los beneficios de tus buenas acciones no significa que no te llegarán cada uno cosecha siempre lo que siembra quien siembra vientos recoge tempestades siempre obtendrás lo que mereces una buena acción por pequeña que sea pone en marcha una buena consecuencia por cierto ningún hombre de negocios y me refiero al mejor entre los mejores ningún gran explorador artista o científico hizo lo que hizo por dinero no claro que no piensa en Roosevelt en Mandela en Edison o en Einstein su motivación no era el dinero su motivación era el desafío la posibilidad de ir más allá el deseo de hacer algo grande y esa motivación es la que los convirtió en leyendas que interesante mira yo soy el primero en admitir que el dinero es importante para vivir de la mejor manera posible el dinero te da libertad disminuye el estrés te permite cuidar de tus seres queridos pero el dinero no es más que un efecto secundario cuando das lo mejor de ti mismo y haces un poco de TRI ¿qué es TRI? TRI es trabajo realmente excepcional amigo mío a esos cuatro maestros geniales que conocerás antes de lo que pienses les encantan los acrónimos y se ve que a mí se me ha pegado desde luego es una costumbre un poco rara no sé por qué desde luego es una costumbre un poco rara un poco sí la verdad oye ¿y qué hay de malo en ser algo excéntrico? ver a tanta gente cortada por el mismo patrón es decepcionante no puede ser creativo innovador y todas esas cosas si te da miedo a pensar sentir y ser diferente sé original Blake piensa en ello nunca habrá una copia exacta de Blake Davis que tengo adelante en el mundo entero solo hay y habrá uno y nadie puede ser mejor que tú que tú mismo es un planteamiento fascinante supongo que soy más especial de lo que creía creo que desde que volví de la guerra he estado muy desanimado pero desde que te conozco me siento mejor gracias ojalá todos mis compañeros del ejército pudieran conocerte y oír lo que estás compartiendo conmigo bueno no te preocupes les ayudaremos y con tu colaboración haremos llegar este mensaje a todos los habitantes del planeta que estén dispuestos a sacar lo mejor de sí mismos y ser líderes en todo lo que hacen creo que la gente está preparada para escuchar esta filosofía la vida es muy corta y los seres humanos empiezan a ser conscientes de su responsabilidad de llegar a la cima de sus posibilidades y de dejar huella sabes que una vida media solo tiene 960 meses en serio dicho así no parece que vivamos mucho tiempo Tommy no vivimos mucho tiempo solo unos 29 mil días caramba 960 meses o 29 mil días esto se va muy rápido de manera que el momento de alcanzar el verdadero liderazgo es ahora como te decía nunca he tenido un cargo alto y a medida de que mi reputación fue creciendo en la empresa me negué a aceptar ninguno no lo necesitaba para hacer mi trabajo por mi comportamiento recibí más honores y respetos de los que jamás creí merecer me encargaron tareas fantásticas los cargos más importantes de la compañía comenzaron a escuchar mis consejos para mejorar la operación disfruté esos viajes al caribe de los que tanto hablan y desde luego me llovía dinero no hace falta tener un cargo para ejercer el liderazgo amigo no hace falta repitió con vehemencia Tommy miró el reloj en la esfera había un dibujo de Bob Esponja no comenté nada aquel tipo era más raro que un perro verde pero a mí me gustaba y estaba claro que bajo aquella extraña apariencia y la novedosa filosofía que me estaba revelando tenía un gran corazón en fin que me tomo muy en serio mi trabajo y ya llevamos demasiado rato charlando Blake eso no me parece bien sé que en esta librería hay que mejorar muchas cosas pero tengo que decirte que es una empresa muy especial y que tienes mucha suerte de estar aquí gracias por tu tiempo no Tommy repuse un poco sorprendido por el brusco fin de la conversación soy yo quien tiene que darte las gracias he aprendido mucho de nada y recuerda amigo todo se resume en LSC no solo el trabajo sino la vida como ya te he dicho comprenderás de todo lo que hablo antes de lo que te imaginas prepárate para una gran transformación vas a alcanzar más éxito en el trabajo y más felicidad personal de la que te imaginaste en tus más magníficos sueños te convertirás en una estrella en esta empresa estoy muy ilusionado por ti dijo Tommy y me hizo un guiño y alzó una vez más el puño si yo también estoy empezando a estar ilusionado ah antes de llevarte este viaje tan especial hacia el liderazgo necesito hacer un trato contigo Blake si no estás dispuesto a hacer lo que necesito que hagas entonces por más que te haya gustado nuestro encuentro no podría llevarte a conocer los cuatro maestros ¿qué trato es? pregunté un poco temeroso de perder lo que me parecía una gran oportunidad de transformar mi anódina vida me sorprendía que Tommy me pusiera una obligación dijo Tommy no te preocupes es una exigencia que no te va a costar mucho esfuerzo de hecho cuando aprendas filosofía de liderazgo creo que harás lo que te voy a pedir de una manera automática ¿de qué se trata? dije de que hagas una promesa ¿qué promesa? que compartirás las ideas y el método de aprendizaje de los cuatro maestros con todas las personas que puedas Black tu recompensa es que mejorarás profundamente la vida de más personas a las que jamás hubieras podido imaginar mi recompensa es que habré cumplido la promesa que hice a los cuatro maestros ¿te hicieron prometer lo mismo? pregunté sí y ahora he conocido el increíble poder de sus lecciones sé exactamente por qué lo hicieron estos maestros son cuatro de las personas más dotadas y nobles que he conocido en mi vida saben que su filosofía puede transformar la vida de cualquier y elevar increíblemente organizaciones enteras en realidad no tengo ninguna duda de lo que te revelarán puede ayudar a naciones enteras a que realicen espléndidos avances así pues puesto que a ellos solo desean ayudar a que la gente saque lo mejor de sí y hacer un mundo mejor me pidieron que les prometiera que divulgara sus enseñanzas por eso he venido hoy Blake y por eso te estoy pidiendo a ti lo mismo muy bien estoy de acuerdo hablaré de esta filosofía especial con toda la gente que pueda si es tan genial como dices quizá hasta escriba un libro así todo el que lo lea podrá ayudarnos a extender el mensaje de liderazgo todos podemos poner de nuestra parte para mejorar a las personas las empresas y las naciones o sea que sí Tommy estoy totalmente de acuerdo perfecto y con eso se marchó dejándome a solas con los libros y con los pensamientos que se agolpaban en mi mente el corazón me latía frenético hacía años que no me latía así empecé a sentirme vivo de nuevo empecé a sentir de nuevo la esperanza pero eso fue entonces y ahora es ahora hace ya mucho tiempo de aquel primer encuentro con Tommy Flynn todavía me cuesta creer lo deprisa que ha pasado el tiempo supongo que la vida así es los días se convierten en semanas las semanas se convierten en meses y todo pasa en un abrir y cerrar de ojos la buena noticia es que la promesa que Tommy me hizo aquella mañana de lunes en la librería de Soho resultó ser cierta todas y cada una de ellas al aprender la misteriosa filosofía de la que me habló mi mundo se transformó radicalmente al seguir las lecciones de los cuatro geniales maestros obtuve un increíble resultado en mi carrera al asimilar las ideas que él y ellos me trajeron alcancé por fin la felicidad y la paz interior que jamás había conocido y tal como me dijo Tommy todo llegó mucho más deprisa de lo que podía imaginar me enorgullece poder decir que ahora soy uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia de Brick Mind Book viajo por toda esta gran nación visitando distintas librerías estableciendo acuerdos comerciales y formando líderes en todos los niveles de nuestra empresa tenemos grandes beneficios y nos representan tanto por la calidad de nuestro trabajo como la excelencia de nuestro servicio no sólo me encanta mi trabajo sino también mi vida tengo una salud de hierro estoy felizmente casado con la que antes era mi novia y tengo dos hijos fantásticos ahora veo mi servicio en la guerra como un valioso periodo de desarrollo personal que al final me hizo más fuerte más sabio y mejor persona y la carrera que antes consideraba un callejón sin salida se ha convertido en algo muy parecido a una obra de arte pero lo que de verdad quiero compartir contigo es que no sólo he alcanzado el éxito ahora me siento importante mi vida importa el mundo será mucho mejor porque yo he estado aquí y qué podría ser más perfecto que eso el encuentro con Tommy aquel lunes por la mañana me ha traído hasta aquí y en aquel trascendental momento le prometí que difundiría los secretos que aprendiera para mí es un honor compartirlos ahora contigo abróchate el cinturón de seguridad porque el viaje va a ser de vértigo lo que lo que lo que lo que lo que es